Señor Urresti, estamos ya en compañía de los congresistas José León, de Perú Posible y Juan José Díaz Dios, de Fuerza Popular. Un poco para analizar lo que ha sido el día de hoy, han proseguido estas visitas de la Presidenta del Consejo de Ministros a diversas tiendas políticas. El día de hoy, básicamente con sus aliados de Perú Posible, Somos Perú y de Solidaridad Nacional, quienes, digamos, hasta donde entendemos, le han mostrado su total disponibilidad para otorgarles el voto de confianza. Pero faltan aún algunos partidos políticos, porque en realidad considerada la oposición dura, tanto Fuerza Popular como Concertación Parlamentaria. Concertación Parlamentaria ya ha entregado la oportunidad de esta cita para este jueves a las 11 de la mañana. Esperaremos que eso ocurra también con el fujimorismo. Señoras congresistas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Bueno, empezaremos por Perú Posible. ¿Qué elementos son los que están determinando ya el, digamos, el otorgar este voto de confianza con tanta anticipación a la Ministra? A ver, quiero ponerle el marco a esto que se ha venido haciendo ahora. Creo que estamos utilizando una herramienta poderosísima, el diálogo, para construir políticas de Estado. Y bajo esa premisa y esa buena voluntad que tiene Perú Posible y sus aliados dos partidos más... Pero yo no había iniciado Juan Jiménez Mayor, sino que creo que el presidente no le dio mucha bola al... Exactamente. ...a la actitud del anterior presidente. Eso ha sido un intento para construir un pacto político por la gobernabilidad del país, a propósito del tema de la seguridad ciudadana que se planteó en su momento. Pero ahora viene una coyuntura especial, la necesidad de conseguir el voto de confianza, y se retoma este diálogo. Y nos parece oportuno e interesante en la medida que se puedan recoger las opiniones de los congresistas, el punto de vista de los legisladores, y eso se ha incorporado. Por eso, una de las primeras cosas que nosotros hemos reclamado hoy día, o que le hemos propuesto hoy día a la ministra Jara y sus ministros, ayer lo hicimos con el ministro Resti, es que de vuelta el 20, cuando vengan al pleno del Congreso, ver lo que ellos consideren lo más apropiado incorporado a los lineamientos de gobierno. El hecho de que ustedes hayan coadyuvado de manera determinante con Rosita León en la designación de Ana María Soloso en la mesa directiva, en cierta manera ya era un adelanto del soporte político que Perú Posible le está otorgando al gobierno. En realidad, esto es una ratificación. Sí, sí, en realidad es una... en la dirección de construir estas políticas de Estado. Y hoy día nosotros hemos logrado incorporar en los temas claves que son seguridad ciudadana, economía, y ahí podríamos adelantarte algo, ¿no? Por ejemplo, hemos propuesto, y ojalá esto se ve incorporado, cambiarle, por ejemplo, la matriz energética a los patrulleros. Se está gastando mucha plata en los patrulleros y... ¿De gasolina? De gasolina, habiendo gas, estamos en la época de la modernidad, el combustible ecológico, el gas natural, etc. Y además que esto posibilitaría un mejor control, evitar... Pero para ustedes, por ejemplo, más allá de que el señor Urresti, dicho se pasó, está incrementando la subaceptación, y dicho se pasó también el presidente de la República, se dice, bueno, con mucha espectacularidad, con una actitud muy productiva, que es importante, porque claro, hasta antes de él, se notaba mucha indolencia de parte del gobierno en atender el problema más importante de los peruanos, que es la inseguridad. Pero claro, se le ha criticado que detrás de esta espectacularidad solamente hay humo, o sea, no hay un plan estructurado con objetivos, con métricas. ¿Para ustedes ese plan sí existe? ¿Esa es parte de lo que le dio a pensar que sí se debe votar? A eso iba, porque las propuestas que nosotros hemos hecho no tienen nada que ver con el corto plazo. La estrategia de una alta operatividad la está haciendo ahora, pero cuando nosotros hablamos de matrices energéticas, cuando hablamos de cambiar el 24 por 24, esto es a largo y mediano y largo plazo. Cuando hablamos de incorporar el poder civil en las inspectorías regionales de la policía para enfrentar la corrupción de la institución, ya son medianas y largo plazo. Cuando hablamos de implementación de comisarías, duplicarle el sueldo al 2016, ojo, duplicarle el sueldo al 2016 a los policías, entonces estamos hablando de políticas que en el tiempo se van a sostener para, desde el ámbito del Ministerio Interior, darle la batalla a la delincuencia. Congresista y adiós. Bueno, nosotros tenemos una actitud de ser una oposición constructiva. Nosotros no hemos adelantado en ningún momento un voto de confianza sin que se nos dé eso, esa palabra clave, la confianza de que se va a hacer un buen gobierno. Lamentablemente estamos frente a un contexto bastante complicado políticamente. Tenemos a Ana María Solórzano, impuesta por Nadine Heredia como presidenta del Congreso, y tenemos a Ana Jara, quien es efectivamente también muy llegada a ella, me refiero directamente a Nadine Heredia. Entonces, esto requiere en todo caso una oportunidad que tendría que dar el Congreso de la República a Ana Jara para que pueda deslindar de estas influencias. Y comentaba fuera del aire con mi colega José León que tiene una, y es la carta que le envíe como presidente de la Comisión López Meneses para que nos responda lugar, día y hora en el cual el presidente de la República tendría que dar su testimonio para colaborar con nuestras investigaciones. Hasta el momento no les ha respondido, es lo que tengo entendido. Y no ha respondido. Entonces, esa actitud, en todo caso, del merecer, esa actitud de falta de respeto hacia el Congreso de la República, en el sentido de que dialogo siempre y cuando le convenga a ella su bote de confianza, pero otros temas que le son espinosos, y que probablemente le traerían problemas con sus jefes, en este caso la pareja presidencial, es algo que particularmente yo lo lamento. Es una gran oportunidad que ella ha tenido, tiene más de un mes ya en el cargo, y no ha tenido esa actitud, en todo caso, de apertura, no solamente a los temas que quiere, sino a todo el paquete, digamos. Pero, ¿qué tendría que suceder para que en el fujimorismo, digamos, se cambie de decisión? O, por lo menos, se sea explícita en brindarle un apoyo, digamos, a la señora Fara. Esto es una primera oportunidad que tendría ella. Ahora, en hora de la tarde se ha dado otro evento, también que nosotros hemos lamentado, que es que los congresistas de gobierno y sus aliados han permitido que Solidaridad Nacional, que forma parte del bloque oficialista, se mantenga con la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Eso es lo otro que iba a decir, porque tengo entendido que ustedes aspiraban. Yo he dicho acá que me parecía importante que ustedes o algún momento de oposición real asuma ese grupo, pero, ¿qué es lo que ha primado entonces para que Solidaridad mantenga ese grupo de trabajo? Veamos los votos. Gana Perú, Perú posible, concertación, perdón, Unión Regional, Solidaridad Nacional, y un voto curioso de los supuestos disidentes de dignidad y democracia. O sea, todo este bloque oficialista a favor de que alguien pro-gobierno esté en la Comisión de Fiscalización. Y para que nos entiendan los televidentes, es importante la presidencia de esta comisión porque el presidente es el que decide qué temas ingresan y qué temas no. Entonces, si es que hay alguien a favor o pro-clive al gobierno, no va a poner las investigaciones más espinosas sobre este gobierno, como el caso Mayorga, como el caso Cornejo, entre otros temas que están llegando. Y esto solo se habría podido dar si es que habría una coordinación entre Ana María Solórzano y Ana Jara, porque a fin de cuentas, a quienes íbamos a fiscalizar es al gabinete de Ana Jara. Segundo tema que nos preocupa. Y el gran reto, el tercer gran reto en todo caso, que tendría Ana Jara en el Congreso, sería explicarnos de qué manera va a poder aterrizar las promesas de campaña que ha hecho el señor Ayantumala el 28 de julio pasado. Y por poner algunos ejemplos, hablaba de incrementar el presupuesto, por ejemplo, para educación, y en este momento estamos, creo que en el 27% de ejecución y estamos ya a mitad de año. Entonces, ¿de qué sirve aumentar con una lluvia de millones si no hay capacidad de gasto, como lo dijo Keiko en Trujillo, porque en lugar de rodearse con técnicos, con especialistas por cada sector, el señor Humal está convocando a los amigos y a las amigas de su esposa. Esos son los resultados. Ahora, se hablaba, perdónenme, muy breve, de seguridad ciudadana, pero efectivamente tenemos un ministro que solamente hace cortina de humo. En el tema de los penales, por ejemplo, el Ministerio de Justicia ha ejecutado 7% de su presupuesto del año. Y ahora, y si hablamos de comisarías, comisarías como la de Catacados en mi región, que yo conozco, declarará inhabitable, comisarías en las cuales la policía tiene que pagar de su propio bolsillo el agua, la luz, el internet, para que pueda funcionar. Esas son las cuestiones que debe resolver el ministro y no ganarse aplausos con el trabajo de la policía, la cual no le da la logística necesaria para que haga su trabajo. Ahora, con el día de adiós, tengo entendido, ya se ha confirmado que el día jueves, concertación parlamentaria, va a recibir a la señora Jara a las 11 de la mañana. La pregunta es, ¿no es una oportunidad para que Fuerza Popular, incluso hasta con la presencia de Keiko Fujimori, reciban a la titular del Consejo de Ministros y puedan plantearle justamente estas inquietudes? Y de repente, no sé si llegar a algún tipo de compromiso explícito de parte de la ministra, pero sí a un tipo de seguimiento muy puntual de aquellas cosas a las que se está comprometiendo, ¿no? Creo que eso podría voltear un poco la decisión de parte suya. Yo soy vocero de Fuerza Popular, pero este tema no ha sido todavía debatido. Nosotros nos vamos a reunir el día de mañana. Pero sí, de manera personal, te puedo decir que si la señora Ana Jara no es capaz de demostrar firmeza, independencia y, en todo caso, contestar un oficio de la Comisión de los Permanentes para que el señor Ollantumal la pueda declarar y colaborar con las investigaciones, y si ella no tiene ese templo necesario, desde mi punto de vista no tendría sentido ninguna reunión, porque no garantizaría que ella es la que manda, sino, nuevamente, habría el poder paralelo de Nadine Heredia, el que estaría decidiendo qué cosas se hace y qué cosas no. O sea, esa es la prueba ácida, según usted. De mi punto de vista. O que yo considero que el presidente de la República debe recibir a la Comisión de los Permanentes. Yo no, perdón. Fue un acuerdo de la Comisión. Ok. Fue un acuerdo de la Comisión, ratificado por la Comisión, por lo tanto, yo ya hablo en nombre del Congreso, una Comisión investigadora. Pero la pregunta que yo me hago es... Yo me pregunto, pero ¿Ana Jara puede comprometer, influir en la voluntad del presidente de la República para que lo reciba? Perdóname. Porque finalmente es su jefe, ¿no? Ella es la vocera del gobierno. Y entiendo que... Se metería en problemas. Vamos a ver, pero esto vamos, ese es el temple que ella tiene que tener, por lo menos respondiéndome que no, por lo menos respondiéndome, el señor Ollantumal la taso, he conversado con él y no quiere reunirse con la Comisión. Pese a que Ollantumala fue el que se reunió con el anterior presidente de la Comisión Acuérdate, García Belaunde, y cuando le preguntaron, señor presidente, ¿usted por qué se reúne con el presidente de la Comisión investigadora? Es que quería colaborar, dijo. Bueno, ya pues, ahora queremos que colabore. Él ha dicho que ha resuelto el caso. Él ha dicho que conoce el nombre de la persona que dio la orden, solo que no va a ser una reunión secreta, pues esta vez va a ser una reunión formal. Esa es la única diferencia. Que Ana Jara tenga el temple y me responda en todo caso, y yo se lo haré llegar a los integrantes de la Comisión. Si va o no va desde su punto de vista la entrevista, pero tiene que responder. Nosotros sabremos cómo actuar en todo caso. Esa es una de las cosas que se pedía en Justa León, porque claro, con el tema de fiscalización, porque así como el caso de López Meneses, tenemos el tema de Alexis Humala, que ha sido ni siquiera abordado, ni con el pétalo de una rosa, por este Congreso, tenemos el tema de Coteva, que sigue esperando, ¿no es cierto? Entonces, claro, a nivel del rol del control político y de fiscalización del Congreso, hay como varios puntos pendientes. Ana María Solórzano, porque ustedes votaron, y la señora Jara, ¿son garantía que esas investigaciones tengan un buen curso? Absolutamente. ¿Sí confían en eso? Ellos no son los que hacen las investigaciones. Las investigaciones se hacen en las comisiones, que para este fin se forman. Y déjeme decirle algo más. Yo estoy absolutamente de acuerdo cuando la oposición critica y lo hace de manera responsable, porque nosotros igualmente lo hacemos cuando se trata de criticar. Y a mí no me parece mal, por ejemplo, que Juan Díaz, Dios, esté reclamando más resultados de algunas políticas de gobierno. Pero al amparo de esa legítima forma de hacer política en composición, yo creo que hay que ser responsables en cuanto a lo que hoy nos está convocando con motivo del voto de confianza. El 20, que vienen los ministros, y previo a este 20, obviamente están haciendo los puentes, se está ejercitando el ejercicio de poder conversar y dialogar. Entonces, a mí me parece que en esta etapa los políticos tenemos que demostrar madurez, tenemos que demostrar interés por el país, tenemos que demostrar que nos interesa la política de Estado. Y muy bien, yo recojo, por ejemplo, las observaciones que hace Juan Díaz en el sentido de que están pidiendo mejores resultados en seguridad ciudadana. Las comisarías, en efecto, necesitan invertir. Los policías, en efecto, necesitan que se cumpla con eso que ayer nos dijo el ministro. Vamos a duplicar el sueldo porque los policías están pésimamente mal pagados. Ahí están las demostraciones de que caen en las redes de agiotistas y finalmente terminan siendo estafados. Pero lo ideal sería no solamente anunciar aumento de sueldo, sino igual que son los maestros, aumento, pero con mayor resultado. O sea, que vayan atados a una serie de mejoras en la gestión. En ese sentido, yo quiero redondear este comentario. Entonces, yo no veo por qué Fuerza Popular se negaría a hacer una conversación y que se planteen las cosas que quieren proponer. Conversar no es pactar, dice usted. Pero, por supuesto, pero sí se ejercita esta herramienta para poder, por lo menos decir, esto nos interesa para el país. Pero, para solo una precisión, no he descartado que nos reunamos. Ok. Por eso te he dicho, mi bancada lo va a decidir el día de mañana, nos vamos a reunir y vamos a tomar una decisión colegiada. Yo no puedo hablar, por más vocero que sea, adelantarme a una decisión que va a tomar mi bancada. No obstante, mi opinión personal es qué cómodo para una persona llamarte a conversar por los temas que a mí me interesan, pero, sin embargo, te falto el respeto o evado los temas incómodos. Entonces, para mí a Najara está faltando el respeto, no a mí, al Congreso de la República al no contestar un oficio. Ya sea a favor, ya sea en contra, contestándome en los argumentos que ella considere. Pero ignorar a una comisión investigadora me parece una falta grave. Entonces, en esa lógica, ¿quién es el que está faltando en todo caso al diálogo? Es ella. Ella es la que tiene que primero cumplir con sus deberes, por algo el Congreso es el primer poder del Estado, ella como en calidad de ministra tiene que venir a nosotros primero a cumplir con lo que nosotros le estamos diciendo. Ahora, yo me pongo en los zapatos de a Najara y lo máximo que me imagino podrá hacer es, con el estadía de Dios, me comprometo a trasladarle ese pedido al señor Presidente de la República que él tome la decisión. Porque evidentemente ella no reemplaza la decisión del Presidente de la República. Yo quiero, yo quiero... Y por eso te digo, pero hasta incluso eso es un gesto que podríamos nosotros... Podrían ustedes considerar. Y finalmente, estamos esperando, pero ojo, si ellos dijeran que no, igual podemos ir a tocar las puertas del Palacio Gobierno. Yo no creo que el señor Ollantumala nos cierre las puertas del Palacio Gobierno cuando él mismo anunciaba que iba a colaborar siempre y cuando estaba de repente su amigo o a una persona cercana en la presidencia de la Comisión. Yo no creo llegar a ese nivel que el señor Ollantumala niega a los peruanos la posibilidad de que todos conozcamos quién dio la orden de ese resguardo irregular. Yo no creo que Ollantumala no nos quiera decir quién estuvo a cargo de las investigaciones, cuáles son las listas de los denunciados. Pues me imagino él habrá denunciado una lista de personas que han sido responsables de eso. ¿No? Pero ya el caso resuelto, resulta que el Ministerio Público ni el Congreso todavía no lo resuelve, corresponde entonces esta visita. ¿Usted cree que Ana Jara podría tramitar ese pedido de la Comisión de Open Menezes con el Ministerio León? Mire, yo quiero hacerle conocer a Juan que hoy día cuando hemos recibido al equipo de ministros no han venido a imponer, no han venido a decir y faltando el respeto las cosas tienen que ser así. Han venido a hacer una exposición y me parece ese formato aceptable. Esto es lo que proponemos en seguridad ciudadana, en salud, en educación, en inclusión, etc. Y después hemos entrado a un debate, hemos hecho nuestras propuestas, se han incorporado muchas, han quedado otras para seguir debatiéndolas seguramente en el ámbito del Consejo de Ministros y ese formato me parece que como no es conocido pareciera que es una falta de respeto. No, 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 perdóname, la falta de respeto es no contestar. Permíteme, por favor, yo descarto que la visita y la aceptación de una bancada o de dos o de casi todas las bancadas me parece que podría estar en la línea también la bancada de Fuerza Popular es una buena forma de encontrarse por un proyecto nacional y por otro lado respecto a tu pregunta si Ana Jara podría tramitar la Constitución explícitamente lo dice mientras esté en funciones el Presidente de la República no puede ser investigado el Presidente de la República y su gobierno se investiga casi siempre al final de los gobiernos ahora si el Presidente de la República tiene bien en recibir como lo hizo en su momento Alejandro Toledo esa es su potestad del Presidente pero no se le puede exigir porque dentro de toda esta de esta posibilidad no hay marco legal que lo obligue al Presidente a ser investigado. Eso es correcto pero también es correcto con el afán de que las investigaciones en el Perú o los anuncios de investigaciones en el Perú termina siendo un bluff que el propio Jefe de Estado que tomó decisiones casi de inmediato pues aporte y colabore eso no está en anajar esa es la decisión del Presidente de la República una precisión nadie está señalando que el señor Yantumala está en calidad de investigado nadie ni que se trata de una interpelación ni mucho menos lo que estamos hablando es una colaboración que el propio Yantumala ofreció darla ante los medios de comunicación cuando fue descubierta esta reunión secreta con García de la Hunde así de sencillo por otro lado si bien no habrá una norma legal que lo obligue está obligado moralmente porque todos los ciudadanos estamos obligados a colaborar con la justicia yo no lo voy a llamar yo no lo voy a llamar primer dama como lo hizo Alan García digamos el primer ciudadano como primer ciudadano que es tiene la obligación moral de colaborar con las investigaciones si es que algo sabe y si él mismo ha dicho que ya resolvió el caso y resulta que ni el Ministerio Público ni el Congreso tampoco no lo hemos hecho todavía lo lógico es que nos podamos reunir a conversar respetando por supuesto la investidura presidencial pero con la firmeza y con la formalidad de una sesión de una comisión de investigadora porque es una oposición obstruccionista más o menos en el mismo sentido de lo que dice Contrero me imagino que se refiere a esta actitud un poco poco proclive al diálogo y a recibir la actitud de la primera yo presidí la comisión de trabajo hace dos años y el gobierno nos pidió apoyo para sacar la ley del Sunafil y tuvo todo el respaldo de mi bancada y en efecto muy criticada por el sector empresarial yo lo sé y por eso pero sin embargo nosotros consideramos que era lo que hacía falta para garantizar que los inspectores laborales hagan realmente su trabajo a nivel nacional el sector empresarial lo había podido criticar pero nosotros no debemos a los empresarios a nosotros nos preocupaba los trabajadores los derechos laborales en ese sentido colaboramos directamente con ellos pero también te decía que somos una oposición leal en el sentido que les advertimos aquellas cosas que están haciendo mal para que las corrijan uno de los ejemplos es esta ley de las AFP de los aportes obligatorios usted ha planteado que se derogue pero antes que eso logramos nosotros corregir una barbaridad que habían hecho ellos ¿cuál era? obligar a los policías en actividad que cuando trabajaban en su día de franco también aporten a las AFP cuando ellos ya tienen su propio sistema previsional ese horror legal se los hicimos saber para que lo corrijan lo hicieron sin embargo no han corregido la obligatoriedad y entre otras cosas que afectan derechos fundamentales y por eso efectivamente el día de hoy hemos presentado un proyecto de ley derogando pero con tres temas que se derogue que se devuelvan los aportes y tercero en todo caso si no hay devolución que pueda ser tomado como pagos en cuenta para estos fines ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar una iniciativa como esa con este León? nosotros ya lo dijimos Mario nosotros creemos que este aporte independiente tiene un costo para el aportante leonino es inaceptable para nosotros también que del 5% la mitad sirva para pagar comisiones a una empresa a una AFP que realmente pues deja mucho que desear no nos parece correcto no nos parece equitativo que se grave con este porcentaje por el concepto de comisiones y lo otro es que está clarísimo que las leyes las normas son perfectibles y en ese caso nosotros hemos dicho estamos dispuestos a mejorar la norma en pro de que los independientes tengan esto como una cuestión voluntaria y no obligatoria tengo que ser así muy racional sobre el tema para ser pero ya no con más postergaciones lo que nosotros planteamos es la derogatoria pero que se vaya a ser estudiada la comisión especialista que es la comisión de trabajo y seguridad social no a la comisión de defensa del consumidor que más parecía la comisión de defensa de la AFP hábitat por eso salió la ley del gala la famosa ley del gala con todo un lobby que desde mi punto de vista tiene que ser investigado porque se obliga al aportante a decir por una AFP con el cuento que es la que menos comisión cobra pero hay otras variables que es la que tiene más rentabilidad la que me da más confianza la que me da más transparencia la que me da mejor servicio ese lobby tiene que investigarse les agradezco a ambos les agradezco a nosotros ojalá que estas conversaciones continúen y ojalá que tras las conversaciones más bien lo que haya es un acuerdo de una agenda política en el Perú acotada a las necesidades tan importantes en este momento gracias señores congresistas ojalá que se logre eso gracias vamos a una pausa y vamos a regresar con Enrique Cornejo candidato a la alcaldía de Lima por el APA